Hoy te voy a hablar de la fiesta de la Divina Misericordia. Elena Kowalska nació en Glogowiec, cerca de Cracovia, en Polonia, en 1905. Esta es su casa natal. Durante su juventud quiso ingresar al convento, pero como su familia era tan pobre, tuvo que trabajar como sirvienta. Poco antes de cumplir 20 años, finalmente ingresó a la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, adoptando el nombre de Sor María Faustina. A partir de 1931, tuvo una serie de revelaciones de Jesús que fue escribiendo en un diario que alcanzó a tener más de 600 páginas. En él relata que el 22 de febrero estaba en el pueblo de Ploch, Polonia, cuando se le apareció Jesucristo, vestido con una túnica blanca y de su costado surgían dos rayos, uno azul y otro rojo. Entonces le pidió que mandara pintar una imagen de la misma manera en que ella lo veía en ese momento y que le añadiera la frase, Jesús yo confío en ti. Le dijo, es mi deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo victoria sobre sus enemigos aquí en la tierra. Especialmente a la hora de la muerte, yo les defenderé con mi propia gloria. Y le explicó el significado de los rayos. Le dijo, los dos rayos indican agua y sangre. El pálido significa el agua que hacen las almas justas. El rojo significa la sangre que es la vida de las almas. Estos dos rayos salieron de las profundidades de mi misericordia cuando mi corazón agonizado fue abierto por la lanza en la cruz. La fiesta de la misericordia era un deseo de Jesucristo que le dijo a Sor Faustina, Quiero que esta imagen sea solemnemente bendecida el primer domingo después de Pascua. Ese domingo ha de ser la fiesta de mi misericordia. Y le manifestó que ese día sería un día especial de bendiciones. Le dijo, en aquel día están abiertas las entrañas de mi misericordia. El alma que se confiese dentro de ocho días antes o después y comulgue obtendrá la remisión total de culpas y castigos. Además de pedirle la fiesta de la misericordia, le pidió que todos los días a las tres de la tarde recordáramos su misericordia. Te recuerdo que cuando suena el reloj a las tres de la tarde, te sumerjas completamente en mi misericordia adorándola y glorificándola. Invoca su omnipotencia para todo el mundo y particularmente para los pobres pecadores, porque en ese momento la misericordia se abrió ampliamente para cada alma. A las tres de la tarde implore en mi misericordia, especialmente por los pecadores y aunque sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi desamparo en momento de agonía. Esta es la hora de gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré entrar dentro de mi tristeza mortal. En esta hora no le rehusaré nada al alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. Jesús también pidió que se utilizaran las cuentas del rosario para rezar la coronilla en la que en lugar de rezar las aves marías se invoca la divina misericordia. Quien la recite recibirá gran misericordia a la hora de su muerte. Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Si el pecador más empedernido recita esta coronilla al menos una vez, recibirá la gracia de mi infinita misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos que confían en mi misericordia. Cuando reciten esta coronilla en presencia del moribundo, yo me pondré entre mi padre y él, no como justo fue, sino como salvador misericordioso. Sor Faustina murió de tuberculosis el 5 de octubre de 1938 en Cracovia, a la edad de 33 años. Sus restos se conservan en la capilla de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en Cracovia. Lamentablemente algunos interpretaron mal sus escritos, ocasionando que durante casi 20 años se prohibiera la devoción a la Divina Misericordia. Afortunadamente su vida ejemplar hizo que el Vaticano revisara todos sus escritos y no encontró ningún error o herejía, sino por el contrario, enseñanzas acordes a la Sagrada Escritura y a la enseñanza del Magisterio de la Iglesia. Por lo que desde el 15 de abril de 1978, la Santa Sede permitió la práctica de esta devoción y recibió un gran impulso durante el pontificado de Juan Pablo II. Faustina, la campesina que nació en esta humilde familia y lucía así antes de ingresar al convento, fue canonizada el 30 de abril del año 2000 por el Papa Juan Pablo II, quien proclamó que la fiesta de la Divina Misericordia se celebra el segundo domingo de Pascua. Curiosamente el Papa San Juan Pablo falleció en la víspera de la fiesta de la Misericordia. Jesús, yo confío en ti.